entrenamiento del día miércoles finiquitado era para haber entrenado ayer pero motivos varios agradezcárselo a mi hija no conseguí entrenar ayer lo dejé para hoy series de 500 uff yo no sé por qué mi reloj estaba programado para hacer 5 o 6 de 500 y parar así cuando me di cuenta tuve que terminar las cinco primeras y dije ya hago cinco más y repetir el reloj así que muy bien porque la vez anterior me salieron la más alta me salió de 214 de esta vez las dos la más alta me salió 23 pero la más baja me sale 158 así que muy muy contento estoy un poquito cansado ahora no salió mucha distancia porque terminé de correr ya estoy caminando un poquito y me voy a casa que tengo médico chicos eso fue el entrenamiento de miércoles pero les gusta espero que estén acompañando la serie no estoy seguro si entreno mañana puede ser que sí pero esta semana se viene london landmarks half marathon semana que viene no se muevan desde doble nos vemos mañana o en el próximo entrenamiento día miércoles caminando para el trabajo podría tomar el autobús pero los caminos son cuatro kilómetros y medio 150 160 de elevación si no intentan las piernas un poquito hoy en la mañana como vieron en el vídeo pasado en el segmento pasado hice series de 500 si ya llevo 23 mil pasos hoy ya les digo mañana no sé lo que haré aún pero domingo la tirada larga la tengo aquí no será muy muy larga porque no me quiero machacar antes del domingo que viene me llama ratón de londres vamos qué tal chicos tercero entrenamiento de la semana debieran tener un 4 pero salió un 3 porque muchas cosas para hacer cosas para resolver y como siempre pasa y lo que comenté en el vídeo anterior dificultades que se presentan y uno tiene que enfrentarla y resolverla de la mejor forma iba a correr ayer pero estaba destruido y cansado y hoy día fui a trabajar por la mañana volví al gimnasio estaré hablando sobre esto anytime fitness está siendo de gran ayuda me ofreciaron el sponsor de volver al gimnasio y entrenar gratis y eso valga la redundancia no tiene precio porque es una ayuda enorme por volver a entrenar a usar el gimnasio representar el gimnasio con mucho orgullo por la ayuda y por el apoyo que siempre han tenido conmigo no solo esta vez pero espectacular muy feliz ya es el segundo sponsor el otro es mystic piercing boutique de londres la tienda de pearsan donde colocó mis piercings y estaré hablando más de eso bueno la semana la sr con 11 kilómetros en 59 minutos ahora en tratadora yo sé que mucha gente irá que toda ahora no lo mismo correr la calle lo sé pero hacía mucho frío estaba cansado y dije voy a aprovechar el gimnasio y a volver y hacer lo que más se pueda les mando un abrazo espero que esta semana tengan un excelente entrenamiento salga todo bien la próxima semana el domingo tengo tengo un medio maratón de londres london landmarks health marathon estaré haciendo un vídeo especial referente solo a la carrera y estaré haciendo un vídeo referente a la semana de entrenamiento así que espero que estén bien que disfruten si les gusta el vídeo comenten avisen el fitness comenten deje su mensaje su like lo que sea y si no están inscritos por favor la campanita y de acá el electroleto vamos 6 de 700 5 días para el maratón en domingo sintiéndome bien y terminamos el entrenamiento de la semana se puede decir de martes a martes hoy día me tocaron series de 700 en el gimnasio la dotadora engaña un poco porque la playa hice ser de 500 a dos minutos y un salieron las series de 700 a 335 la más alta y creo que a tres la más baja y supuestamente a más velocidad pero bueno el otro lado ahora es así lo importante es agarrar el ritmo salir bien si salir con falta de aire y bueno está más que claro que el entrenamiento para una carrera como la sierra amarela es diferente que un entrenamiento para una media maratón de asfalto pero todo es válido todo sirve todo se complementa y vamos ahora es importante llegar a casa tomar un desayuno tampoco muy brutal y prepararme a descansar porque mañana me toca endoscopía para ver qué pasa con mi estómago y resolver esto de una vez chicos el vídeo esta semana fue eso probablemente como les comenté cuando estaba la toda hora no va a ser tan excitante y tan maravilloso como los otros pero es para que vean cómo funciona mi semana y para que ven que no siempre uno realiza los entrenamientos como le gustaría a veces los entrenamientos no saben como uno quiere pero lo importante no fallar entrenar y sacar el máximo provecho del tiempo que se tiene aunque sea poco sea mucho como sea a veces uno hace planes y las cosas no van como uno quiere por lo importante no fallar este mes estoy encerrando el jueves cierro el mes y haré todo lo posible por llegar a 200 kilómetros debo estar en torno de los 7500 positivos así que hoy por considero un mes bastante bastante bueno me queda abril que lo comienzo con la maratón de londres el domingo abril mayo y junio y el 19 junio estamos en portugal bueno chicos si les gusta el vídeo comentario inscribanse like lo que sea participen muchas veces no les gusta el vídeo hagáme saber por qué que es muy interesante para mí saber por qué porque puedo mejorar les mando un abrazo enorme hoy día caminando por las calles de dover bien tranquilo como pueden ver siguen running nos vemos hasta la próxima semana fui y